Creo que el anuncio de Jason Momoa como Lobo está muy, muy cerca. No será este año, eso lo tengo claro, pero será cerca. Ahora os comento por qué. Veréis, recientemente y debido a la promoción de Aquaman 2, se han hecho muchísimas entrevistas a Jason Momoa y evidentemente se le ha preguntado sobre aquel día donde él salió tan alegre de los estudios de DC, donde había tenido una reunión con James Gunn y Peter Safran. También se le ha planteado la cuestión de que todo el mundo, pues evidentemente, se rumorea bastante el tema de Lobo, de ese personaje que tan bien encarnaría, que tanto le pega y que la verdad que tenemos muchas ganas de ver. A esto el actor ha respondido y lo que ha dicho es que él evidentemente no puede decir nada de lo que le propusieron, pero dice que es muy feliz con lo que le ha propuesto Peter Safran y que ha hecho un sueño realidad. A eso le tenemos que sumar otra declaración reciente, muy reciente, nada, de hace un día o dos, donde Jason Momoa dijo muy claramente que su personaje favorito era Lobo y que de niño había crecido leyendo todos sus cómics. Así que oye, mira, blanco y en botella, lo que creo y estoy convencido de que evidentemente no pueden hacer ahora ningún anuncio, no pueden sacarnos ahora de que Jason Momoa es Aquaman porque están haciendo la promoción de la última película, se juegan muchísimo dinero porque saben que es la última película del antiguo DC Studios, ahí se cerraría lo que sería todo aquel universo creado que inició Zack Snyder y evidentemente necesitan recuperar el dinero invertido porque se han gastado mucho en reshoots, en demás temas de promoción y tal, ha habido una huelga de por medio, digamos que se está jugando muchísima pasta. Así que yo creo que dejarán pasar un tiempo prudencial y seguramente cuando ya nos digan que la película va a pasar a plataforma, que será a finales de enero o febrero, igual estoy siendo muy generoso, ya comenzarán a anunciarnos que Jason Momoa podría salir como lobo y es más, estoy convencido que aparecería en Superman Legacy. Evidentemente estos son todo teorías mías, pero es que me hacen una ilusión.